¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Muy buenas tardes. Es gol de Virgen del Rosario, que viene ganando 2 a 0 al club vasco de gama. Antonio Otoía. Antonio Otoía. 12 minutos. Antonio Otoía. Antonio Otoía. Antonio. Gol de Antonio Otoía a los 12 minutos del segundo tiempo. Se viene jugando ya casi 13 minutos del segundo tiempo. Virgen del Rosario 2, vasco de gama 0. Antonio. Gracias. 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 ¿Cuánto más va a pegar? ¿Cuánto más va a pegar? ¿Veinte? ¿Veinticinco? ¿Veintinco? 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 ¿Cuánto más va a pegar? ¿Está bien bonito? ¿Vas a pegar atrás de mis hijos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. aquí